entonces amigos nosotros ya los vamos de acá ya venimos a agarrar un par de cangrejas así que aquí hemos estado compartiendo un rato comimos las cangrejas venimos a distraerlos un poco así que ya los vamos les voy a mostrar allá donde van ya los otros compañeros bien arriba aquí hay que subir a gatas aquellos hasta se quitaron los zapatos van descalzos porque está rebaloso así que a ver cómo le hacemos y más que se ruedan piedras cuando uno va arriba peligroso le caiga una piedra al otro que va debajo así que quizás vamos a esperar que trepen ellos primero para trepar nosotros así que ahí les vamos a ir mostrando un poco tal vez vemos otra pocita por ahí arriba algo bonita vamos a irnos por la quebrada vamos a salir allá por no sé por dónde vamos a salir allá al puente del gutalo vamos a salir aquí por por donde cesar donde trabajaba cesar donde tienen unos hacía unas milpas y unos frijolares pero ya no vimos un rato por acá así que ya los vamos viendo vienen las piedras para abajo ya no tiren no pues de allá para acá les vamos a mostrar cómo se ve para abajo no voy a poder grabarle subiéndome y grabando así es que ahí vamos con todo por aquí venimos subiendo ya ya subimos bastante arriba pero falta todavía por allá al otro amigo arriba así que seguimos avanzando ya subimos hasta acá está elevadísimo esto y allí es donde depende la cascada donde estábamos nosotros allá abajo y allí es donde depende y aquí para arriba hay otra y sigue el penacho para arriba estoy subido en una gran piedra así que seguimos más para arriba ya avanzamos otro otro poco más ahora les quiero mostrar les quiero mostrar esto cómo está de grande esta esta cabeza o raíz de de una planta que dicen que es medicinal la verdad no sé cómo se llama pero dicen que esto es medicina se parece como que fuera de púa bueno creo que esta es la púa que que se dice la historia que de acá le hicieron las coronas a Cristo la verdad no me recuerdo cómo si he oído mencionar este nombre de este de esta planta pero no me acuerdo la verdad pero he visto he visto en youtube que dicen que esta planta es es medicinal no sé para que la ocupan y hay quienes que se dedican a buscar esto y esta está enorme está bastante grande pues la verdad no sé cómo se llama ay dígame a alguien que la conozca esta planta y para qué buena y la venimos a traer miren ya está por ya está por destrabarse está en las piedras y está grande yo creí que era guaco una planta que le llaman guaco también que tiene la raíz pero no esta es es diferente la verdad no me acuerdo el nombre pero tal vez alguno de ustedes le sabe el nombre así es que nosotros continuamos la caminata para arriba buscame ese pajarito que tú ya vienes aquí venimos todavía no hemos salido ahí ya falta para llegar hasta afuera así que ahí lo quería mostrarles unos unos gajos de uva de la uva que nosotros usamos para hacer vinagre ya me voy a caer aquí están tiernos están pequeñitas pero aquí están las uvas están los gajos de uva para el vinagre están bien pequeñitas aquí en estas montañas se encuentran las uvas allá tienen más pero están bien altas así que continuamos más adelante todavía andamos aquí amigos en montañado vamos a llevar un par de limones esto está escaso este limón es mandarina limón pero como no hay de los otros pues hay que usar de estos miren que bonito se ven como si fueran mandarinas dulcitas pero pero no estos son ácidos bastante ácidos aquí está para el minutero el minutero anda vendiendo las minutas hoy las anda sin limón solo con jarabe aquí están los limones limón mandarina aquí hay piñales para sacar un par de piñicos bájate unos mangos y los comemos unos mangos tiernos ya ando reseca la boca al menos llevan bastantes limones ¿no llevan ustedes? este palo está en la montaña este palo se va a perder este limoncito está uno que ya está seco y ya vamos llegando al cantón al almendro ya le falta poco falta poco para llegar ya y andamos en una manguera para los de mango ahorita los vamos a comer un mango con chile madre por sentarme que ya he costado ya andamos débiles no los alimentó esa cangreja Jaime que no ves que por rentar del lomo y donde se pudiera entererse oye chile acá chile ¿cuál bolsa es? está grande la sal ahí mismo anda o la botaza si no ve ahí bien la sal también en la cacerola no la chaste bien no hay tornillos hay que trabajar ¿cómo llegó la chile? echame un poquito aquí hermano pero nada vaya echame chile al lado ando yo ustedes van a comer hermano vamos vamos a comer hay un montón de mango más que unos mangos lisos tan ácidos para los amigos de Estados Unidos quizás han de desear delitarse es un rico mango miren nuestro amigo Noé como se da gusto es lo más exquisito que puede haber ni los mascos si no vas oleado es una gran bendición deja caminata ni se siente ni ácido no hombre eso es una gran bendición de parte de Dios aprovechar esos frutos nuestro amigo como lo disfruta está bueno es que le hice un coctel de mango madre y este es la más cosa seria un limón es un limón es un limón es un limón este filistrix que bueno para los ácidos y todo el mango me dieron ya no hay no se alcanza a ver de aquí pero son gajerías que tiene esta panda tiene la rama y el palo no es broma pero no se ve como tanta rama no se ve echa de ver bien pero sí mano tiene un resto de mango hay con hondillas viejo hay con hondillas hay tenerla voy a coger un tiro y que ando piedra de puro gusto les he andado cargando todo eso voy para allá voy a coger un tiro con hondillas aquí vamos a ver como se deleita de un manguito van a recoger pues porco va a hacer reguera de estar ahí y se los va a juntar por tener reguera no los vamos a llevar si porque se sale enrolando no se sale 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 aquí viene el amigo con más mango como pueden ver como pueden ver al amigo Jaime aquí con más mango para deleitarlos para lo acerriado y la caminada miren calidad calidad vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.